El jueves 9 de abril, una familia de colonos campesinos de apellido Arauz, agredió a la familia Rama de los Blayas y apuñaló a uno de sus miembros. Este hecho fue tipificado por la policía como un delito contra las personas. Sin embargo, desencadenó una serie de eventos que revelan una situación muy grave relacionada con la lucha por la tierra en la costa caribe. Viajamos a Tik Tik Kanu, conocido como la Zompopera, en territorio Rama, a hora y media de Bluefields en Panga, para conocer de este suceso. La comunidad está casi desierta y los pobladores temen por sus vidas y se refugian en el monte o en otras comunidades cercanas. El jueves santo vinieron a esos dos armados aquí a matarme a mi casa. Yo no les hice nada. Yo los desarmé y los mandé de vuelta que se fueran y no hicieron caso. Entonces se fue ese Andrés Amador y trajo un cuchillo. Y vino y le puñaló a mi hijo. Y el viejo dicen que se fue y volvió con una escopeta de vuelta. Entonces todos los corrimos. Yo me fui con mis hijos para Bluefields y ellos quedaron. Quedó la casa hondo, nada mejor dicho, pues aquí. Y hasta hoy vine de vuelta. ¿Y en la comunidad se siente miedo? Claro, claro. Porque él tiene armas y nosotros no tenemos. Y anda huyendo y anda espiándolos a nosotros. No podemos seguir soportando estos atropellos de esta gente porque ni siquiera son de aquí. Y además si ellos supieran vivir, pues ahí vivieran tranquilos ellos, pero ellos no saben vivir con nadie. Nosotros no queremos tomar la justicia por nuestras manos porque nosotros pudiéramos. Pero nosotros no queremos hacer eso. No queremos ser violentos. Nosotros queremos que las cosas se hagan conforme a las leyes. Visitamos también a la familia Arauz para conocer su versión de la historia. Pero don Jesús Arauz y su hijo Andrés están prófugos. Y la esposa del tercer hermano, Mauricio, no quiso darnos declaraciones. En esta visita nos acompañó el presidente del gobierno territorial Rama Criolo, Santiago Tomás. Este es un conflicto que ha venido sucediendo por ya más de 10 años. Pero se intensificó más después de que previo a las elecciones municipales subió aquí por San Pancho de la Aurora el señor diputado Brooklyn Rivera y el comandante Lumberto Campbell. A ofrecerles títulos individuales a los mestizos, sabiendo que estamos en una área protegida de cero silva, cosa que es totalmente ilegal. Observamos desde aquel entonces que los mestizos se sintieron más fuerzas y nos dicen que ahora tenemos el respaldo del gobierno central para un título individual. El diputado Brooklyn Rivera nos brindó la versión oficial sobre el caso. Nosotros no hemos ofrecido nada a ninguno de los sectores, estamos trabajando en un proceso de marcación. Más bien hemos favorecido que los territorios se consoliden, se expandan más. Lógicamente dentro del proceso estamos lidiando con los mestizos que están en áreas vecinas o parte dentro de los territorios. Hay mucha presencia de mestizos, áreas devastadas totalmente y casi no en vacía presencia de los ramas. Dolen Miller, representante de la etnia negra en la Conadeti, sostiene que los políticos han sido los primeros en irrespetar una ley que ellos mismos promulgaron. Lamentablemente son nuestros políticos que hacen eso, violando la ley y obviando un proceso de marcación. ¿Qué es lo que pasa? En la ley se contempla una quinta etapa del proceso de la demarcación que se llama saneamiento. Esa etapa es de identificar de manera clara cómo están cada uno de los pobladores, de terceros en este caso, como lo define la ley, en el territorio. A estas personas se les puede dar un tratamiento posterior a la demarcación, no antes de la demarcación. Entonces, nuestros dirigentes políticos se están adelantando a un proceso prometiendo recurso tierra en áreas comunales reclamadas y sin contar con la anuencia de las comunidades. Entonces, esto lógicamente desvirtúa el proceso de la demarcación, crea falsas esperanzas en la población mestiza. No se le está diciendo que no se le va a resolver, pero no es el momento de resolver la problemática. Pareciera que la costa atlántica fuera una finca donde se guarda para los intereses del Pacífico que cuando ya necesitan tierra, vienen a utilizarlo.